Hola amigos, el día de hoy estamos hablando del predicado. Vamos a ver este cartel didáctico. Una oración tiene dos partes. ¿Recuerdan que tiene dos partes? ¿Quién recuerda cuál es la primera parte? La primera parte de una oración. Sí, el sujeto. Muy bien. Una oración tiene dos partes. Una parte es el sujeto. Perdón, una oración tiene dos partes y una parte es el sujeto. El sujeto es lo que nos dice qué o quién de esta oración. Entonces, una parte es el sujeto y la otra parte es el predicado. El predicado de una oración dice lo que es o hace una persona, un animal o una cosa. Vamos a ver aquí en esta oración. Dice, Margo tiene hambre. Nuestro sujeto en esta oración es Margo porque estamos hablando del qué o quién y ese qué o quién es Margo. ¿De quién estamos hablando? De Margo. Muy bien. Entonces, Margo es nuestro sujeto. Muy bien. Margo es nuestro sujeto. Entonces, en donde dice, tiene hambre, eso nos está diciendo qué es lo que hace o qué es Margo. Margo. Entonces, aquí nos está diciendo lo que hace Margo. ¿Qué hace Margo? Tiene hambre. Tiene hambre. Entonces, nuestro predicado es, tiene hambre, porque nos está diciendo qué es lo que hace Margo. Entonces, ¿cuál es el predicado aquí? Muy bien. Tiene hambre. Ahora vamos a ver la siguiente oración. Dice, La jirafa come hojas. La jirafa come hojas. ¿Cuál es nuestro sujeto en esta oración? La jirafa come hojas. ¿Qué creen que es el sujeto? Recuerden, el sujeto nos dice qué o quién de la oración. ¿De quién estamos hablando en esta oración? De la jirafa. Estamos hablando de la jirafa. ¿Y qué hace la jirafa? Come hojas. ¿Cuál es el predicado de la oración? La jirafa. La jirafa come hojas. ¿Cuál es el predicado? Muy bien. El predicado es, come hojas. Come hojas es nuestro predicado. El predicado de la oración es, come hojas. ¿Cómo sabemos que come hojas es el predicado? Muy bien, porque esto, come hojas, indica lo que hace la jirafa o, o, sí, es lo que, no, es lo que indica lo que hace la jirafa. Recuerden que un predicado indica lo que hace una persona, un animal, o una cosa. Y en una oración, recuerden que una oración tiene dos partes. Y que la, una es el sujeto, muy bien, y la otra es el predicado. Y las dos partes se necesitan para que sea una oración completa. El predicado de una oración dice lo que hace una persona, un animal, o una cosa. Por ejemplo, aquí en donde decía Margo, tiene hambre, es nuestro predicado, y nos dice qué es lo que hace Margo, la persona Margo. La jirafa come hojas. Come hojas es nuestro predicado porque nos dice qué hace el animal de la jirafa. La jirafa es un animal, y en esta oración es nuestro sujeto. Entonces, come hojas, nos dice qué es lo que hace la jirafa. Muy bien.